El gobernador de California afirmó una ley que reducirá la deportación de sus residentes legales convictos por delitos menores. Esto va a beneficiar a miles de inmigrantes que anualmente son repatriados por cometer crímenes que no son violentos. Y Jaime García nos cuenta. El gobernador Jerry Brown firmó la ley que garantiza la confidencialidad de los expedientes legales de todos los menores de edad en California, lo que evitará que los datos privados de niños y jóvenes inmigrantes sean compartidos con las autoridades federales y usados para iniciar sus procesos de deportación. Inmigración, ellos tienen una cuota que llenar al final de año de deportar a un número de personas. Testimonios presentados a la legislatura señalan que entre los años 2012 y 2013, la oficina de ICE obtuvo por lo menos 211 expedientes confidenciales de menores de edad inmigrantes detenidos por delitos menores en centros de detención juvenil. Ellos están yendo a un extremo en el cual están tratando de revisar los récords de personas que cometieron algún delito, a lo mejor hace 20 años, 15 años, incluyendo a menores. La ley no protegerá la información de menores de edad que cometieron crímenes mayores o la que se ha obtenida a través de la orden de un juez, pero sí la de víctimas de explotación o violencia, incluidos los niños centroamericanos que llegaron solos recientemente a los Estados Unidos. California fue el único estado que aportó fondos estatales para asegurar de que tengan un acceso a un abogado para que se puedan hacer un caso para quedarse en Estados Unidos. Y al igual, también esta legislación nos ayuda igualmente a asegurar de que los documentos y que la identidad de estos niños sea protegida y no sea revelada a los agentes federales. Como parte del paquete de iniciativas para protección de los inmigrantes en este estado, el gobernador de California también firmó una ley que hace ilegal, a partir del próximo primero de enero, discriminar en contra de una persona debido a su estado migratorio. Esto es grande, ya que es el primer estado que pone en nuestra constitución de derechos a civiles, esta categoría. Esto impedirá que ciudades o municipios pasen leyes, exigiendo a los que rentan casas, pedir pruebas de residencia legal a sus inquilinos. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.